Semana Santa en Cienaga de Oro, Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Vive nuestra manifestación religiosa a un paso de ti. Visita Cienaga de Oro, destino de fe, cultura, gastronomía y arte, conjugados en una de las expresiones de amor a Jesús en nuestro territorio colombiano. Acompáñanos este jueves 6 y viernes 7 de abril en la gran transmisión de Canal 4. Donde por 9 años hemos llevado las emociones de la manifestación al corazón de todos. Apoya, organiza e invitan. Alcaldía Municipal, Juntos por Cienaga de Oro, Analuz Bedoya Usta, Alcaldesa, Junta Pro Semana Santa, Gobernación de Córdoba, Ministerio de Cultura, Patrocinan, Alejandro Mejía Castaño y su movimiento Ola Naranja, Restaurante El Palmar y Ferromateriales de Córdoba, Almacén Medellín 1 y 2, Unión Temporal Alumbrado Público, Gerente de Andramogoyón Petros, Acualia SA, ESP, Dr. Edgardo Burgos, SIP, Energía Renovable y Constructores S.A.S., Odontología Nora Cristina Hernández, ES Hospital San Francisco de Cienaga de Oro, Andrea Ceballo, Gerente, Instituto Técnico CeproDen, Dr. Alonso Usta y Zupatio Sabanero, Dr. Marco Fernando Arrieta Usta, Secretario de Hacienda Municipal, Panadería Mil Delicias en Cienaga de Oro, Diana Arcia Ortodoncista, Redes Sofi, el mejor internet.